Criticando No hay mentira sin guardar, ni secreto ni guardao, ni nadie en la humanidad que no se ha criticado. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Calvita lengua maldita, porque a veces no te callas. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Calvita lengua maldita, porque a veces no te callas. Criticando, criticando, vivimos criticando, que bonito es criticar. Criticando, criticando, vivimos criticando, criticando a los demás. Sin saber el daño que hacemos, ni el que podemos causar. En este mundo vivimos, haciendo daño nada más. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Calvita lengua maldita, porque a veces no te callas. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Calvita lengua maldita, porque a veces no te callas. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mi me han dicho, que te han dicho, que me digas que lo he dicho y yo no he dicho nada. Y yo no he dicho, que me digas que lo he dicho. Gracias.